También organizaciones sociales exigieron a la Fiscalía General de la República investigar de dónde provienen los fondos de una de las principales financistas del Partido Arena. Los integrantes de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia presentaron un aviso ante la Fiscalía General de la República para que investigue el origen del dinero que el Centro de Estudios Políticos, José Antonio Rodríguez Por, trasladó a las cuentas particulares del Partido Arena en concepto de donación. De que los 10 millones de dólares que el Partido Arena sustrajo de los fondos de China-Taiwán los utilizaron y los lavaron a través de esta fundación para la campaña electoral del año 2004. En el reciente reporte que saca la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción vuelve a salir la misma fundación, ¿verdad? Donando más de 12 millones de dólares. Este centro se le ha venido dando seguimiento desde el año 2014 cuando apareció mencionado en el caso de los 10 millones de dólares que fueron desviados por el expresidente de la República, Francisco Flores y fueron triangulados y terminaron en las cuentas de este centro Rodríguez Por y de ahí fueron trasladados al Partido Arena para financiar la campaña del 2004. Entonces, pero hasta ahora pensábamos que ese era el único caso que se podía tipificar como lavado de dinero en el cual estaba vinculado este centro de estudios políticos. Pero recientemente se ha conocido que esta institución ha sido el principal donante de fondos para las campañas del Partido Arena. De acuerdo a investigaciones fiscales, esta fundación violó una serie de reglas establecidas en sus propios estatutos al donar 12 millones de dólares al Partido Tricolor y autodefinirse como una organización apolítica y sin fines lucrativos. Este tipo de organizaciones, nosotros lo sabemos, tenemos prohibido el hacer política partidaria. Entonces tenemos prohibido el apoyar a partidos políticos. Entonces estos señores lo hacen abiertamente. Entonces hay que revisar y ese sería un primer elemento que nos estaría encendiendo la voz de alarma. Y un segundo elemento es que en los últimos nueve años han venido haciendo donaciones de más de dos millones de dólares al año. Esta ONG recibió al menos 10 millones de dólares provenientes de Taiwán destinados a víctimas del terremoto de 2001 que posteriormente fueron trasladadas a las cuentas de arena. Hemos señalado los 10 millones de dólares de Taiwán. Hemos señalado también los casos vinculados al expresidente Saca y Charlex y su secretario privado, Elmer Charlex. Pero también los fondos vinculados a FECPE y a Nabilma de Escobar. Es decir, hay una gran cantidad de recursos que hasta ahora no se le han podido seguir la pista porque el fiscal no quiere activar y que es muy probable que hayan terminado en las cuentas de arena por intermediación del Centro de Estudios Políticos Rodríguez Porno. Los integrantes de ASGOJU esperan que esta vez la Fiscalía General de la República actúe con imparcialidad e investigue de dónde provienen los fondos que esta fundación dona a arena que busca llegar al poder en medio de escándalos y señalamientos por corrupción.